Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio de Death Rising 3 ¡Comenzamos! Acordaos que lo habíamos dejado chicos con el tema de los moteros, ¿vale? Que eso, bueno, pues tendremos que ver... A ver cómo les vencemos porque creo que de amistosos... Muy poquito, ¿eh? Y de mientras, pues chicos, pues esperando algún parche que mejore el rendimiento Y poder subir la calidad gráfica, que es una pena chicos Que con el ordenador que tengo, pues tengamos que tenerlo todo en medio Es una pena, es una pena, pero bueno, vale Vale, volvemos a repetir esto, no pasa nada De hecho, si puedo... Suprimir esto por lo suprimo Vale, allí están Tendré que coger... A ver, ¿qué tengo por...? ¡Oh, estos que son cócteles molotov! ¡Ay, me cago en...! ¡Jejeje! Vale, voy a coger el coche, chicos Lo que creo que va a ser lo mejor Y vamos a ver si les podemos estrellar Porque si no, veo que me van a tocar las narices Pero bien, chicos, ¿eh? ¡Uepa! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Coño! Yo creo que he debido matar a uno porque... Me ha dado como puntos de experiencia ¡Epa! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Sí, vale, así sí Así les matamos, chicos ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Mi historia pensaba que era... Vale, vamos a ver ¡Oh! ¡Qué buena también con esto, ¿no? Chicos, me van a fundir aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Están rodando por ahí los cócteles molotov? Para un segundito, voy a cubrirme aquí si puedo Eso, es que se sigan chocando ahí Si es posible ¡Ah, qué buena! ¡Je, je, je! ¡Buah! Chicos, nada, necesito... Necesito comida Esperemos que encontremos por aquí algo de comida Eh... Dime que sí Aperitivo Vale ¡Oh, tenemos aquí otro coche! Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía! Esto es con los cócteles molotov ¡Epa, epa, epa! No voy a golpearle porque igual necesito ese coche más aquí ¡Mierda! ¡Epa! ¡Buah! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vamos a coger otro coche que sí, ya está muy tocado Otro que ha muerto ahí, qué buena ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma aquí! ¡Ostras, estoy muy tocado, chicos! ¡Me necesito comida! Necesitamos comida rápidamente, venga, venga ¡No, no, no, no! ¡Sí, menos mal, menos mal! Acabo de confundirme ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Buah! Bueno, pues ahí... ¿Qué ha pasado ahora? ¿Me lo he pasado? ¡Te metes con la mujer errónea! ¡Me he dado en el ojo! ¡Teo me ha puesto los huevos de corbata! ¡Zorra! Y yo ahí en calzoncillos, tío, me tengo que cambiar, ¿eh? A ver si me acuerdo, chicos, porque, bueno, la broma estaba bien, pero joder Ya llevo ahí dos episodios en calzoncillos, tampoco es normal ¿Ahora qué? No me jodas, tío ¿Qué es eso? ¡Me cago en 10! ¡Está loco este! Bueno, pues tenemos aquí un... Un loco de la pradera, chicos ¡Ninguna parte de la ciudad! Tenemos... Una isla privada, para nosotros Deberíamos calmarnos, tío ¡Bua! ¡Sí! ¡A jugar! ¿Qué es eso? 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 Me voy a cubrir ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah, le doy, eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué más tengo aquí? La escopeta está guapa ¿Qué más? Yo me voy a esconder aquí Lo tengo clarísimo, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! Eso lo he hecho yo No sé cómo un coño dispara este Bueno, vamos a coger este otro No, no Esa yo creo que es el mejor ¡Bua! Viene para acá, viene Para acá, viene Para acá, viene Para acá ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver YB ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿YB? ¿Le he ganado? Bien, chicos Pues eso Le he ganado Vaya paliza que le he metido, ¿no? ¡Qué guapo! Bueno Eh, ¿qué ocurre, cariño? Nunca Nunca había matado a nadie ¿Sabes? Había matado a zombies Pero ya están muertos, ¿no? No había matado a un ser humano Podría Haber hecho otra cosa ¿Te estás arrepintiendo De matar a ese motero O de tu tío O de tu qué? Nos habían matado O peor Nick Escúchame Debemos irnos de esta ciudad Es huir O morir Hay que hacer Lo que hay que hacer Vale Huir o morir Vamos Bueno Pues nos lo hemos pasado Esta primera parte Seguimos avanzando Mira, mira, mira Acabamos de recibir Un nuevo plano Del devorador Que es la moto Que utilizaba ese jefe Y hemos ganado Puntos de atributos Que vamos a utilizar Ahora mismo, la verdad Esto Vamos por el capítulo Dos ya No entiendo exactamente El capítulo dos Porque no va con el tema De los días arriba Hay siete capítulos Hay siete días No sé si es que voy Más rápido De lo que No lo sé No lo sé chicos Pero bueno En cualquier caso Vamos a darle O no En cazucillos Tío Pero soy Nick Coño y además Estoy descalzo Tiene mérito Hay que reconocerlo Hay que reconocer las cosas Jodidos ¿Y el resto de tu unidad? Mi unidad Cayó en manos de los zombies Estábamos en el Museo Nuevo Había una gran exposición Hasta la presidenta Estaba allí Le fallamos Había zombies Por todas partes Yo Solo podía salir corriendo Ahora soy un desertor O algo No dejarán salir a nadie Estamos en cuarentena Por eso quería encontrarte Tío Sabes arreglar cosas ¿No? Arreglarás el avión ¿No? ¿Qué? ¿Qué dices? De un avión El coleccionista Donó al museo Un viejo avión militar Mi unidad Debía ponerlo a punto Creo que volaría Solo necesito Algunas reparaciones Combustible Tengo la llave Aquí Hostia Me he mordido Mierda Fue un placer Conocerte Tío Mierda ¿Qué? Necesitas Thumbrakes Ahora mismo O te transformarás En unas horas Yo iré con tu amigo Al avión Mira Está en la nave Que está en los muelles Tío No tiene pérdida ¿Thumbrakes? ¿Dónde voy a encontrarlo? Ingleton Sin duda Allí hay un crematorio En las mordes Tienen un suministro De emergencia ¿Ju? Búscalo Ve al crematorio Vamos Bueno pues Tenemos un problema ¿No? Tenemos un pequeño Problemita Y es que Mira 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 Aquí creo que podemos hacer Si Si fijaos Chicos Como nos aparecen Las dos Como iluminadas Y es porque Podemos hacer No sé Cómo se hacía La combinación Esta Si Uy Chicos A ver Pulsar Para más Información Bueno pues Es el tema Del devorador Yo no sé Si apretando la X Como con la torreta Chicos Disparo las llamas De fuego Que disparaba Con este vehículo Lo probaremos ahora No obstante Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Para el tema De De los puntos Que tengo ¿Vale? Tenemos un punto adicional Que lo vamos a gastar ¿En qué? El mecánico Que nos hacía Vale No me interesa Por ahora La En agilidad E inteligencia Ganamos más PPs Bueno No sé Jope Es que me interesan Estas tres Estas tres primeras Chicos Me interesan Bastante Voy a ver Si las subo Por lo menos A este nivel De aquí Y luego ya Pues me interesaré Probablemente Por inteligencia Y por agilidad Tema de distancia Pues ya veremos A ver Y mecánico Pues ya veremos A ver Porque no sé Ahí va No, no, no Todo es de lo mismo Dependiendo Empuje de vehículo Daño máximo de grupo Daño superviviente masculino O sea que nos va dando Cosas distintas Y en agilidad Por ejemplo Pues nuevo movimiento disponible Menos daño por caída Recarga en sprint Duración de sprint Recuperación de derribo Recuperación de esquive Bueno, 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 bueno Y sprint ilimitado Por ejemplo A ver Equipa todos los libros Sprint ilimitado Vehículos indestructibles Ostras chicos Munición de arma a distancia Más munición, eh Chicos Y más daño a distancia Durabilidad del arma Cuerpo a cuerpo Daño Más daño Cuerpo a cuerpo Plano de taquilla Móvil Que esto probablemente Sea que vaya con nosotros La taquilla Con lo cual No tendremos problemas De espacio Y regeneración total De vida Más dos cubos De vida Esto que es Clase de combinación Dos ruedas Utiliza cualquier Para construir Estos tres vehículos Combinados Clase de combinación No sé exactamente Esto a lo que se refiere Pero debe ser Todas las combinaciones Que se pueden crear Chicos Fijaos como las vamos Desbloqueando ahí arriba Que aparece Fijaos por ejemplo La caja sorpresa Esa como está ahí desbloqueada Está sin la interrogación Bueno Vale Lo que si tengo claro Chicos Ah Llamada de entrante Esperad un segundín Oh si Oh si chicos Tenemos fuego Oh si Oh 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 Vale Aquí tenemos Un segundito Vamos a limpiar Un poquito la zona Vale A ver hombre No tengo aquí Alguna arma ¿No? Bu Vale Superviviente Completado Perfecto chicos Necesito algún arma De cuerpo a cuerpo Eh Linterna Bueno ya vienen aquí Más zombies y todo eso Pero bueno ¿Cómo han dado espacio? Vale Tenemos un espacio Voy a cogerme este bate Chicos Hasta que encuentre algo mejor Esto Necesito algo De vida Tijeras No se que No se cuanto Pero Aperitivos O algo de esto Chicos Bolso de mano Madre mía Silla cómoda Ey 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 Buah Nada que no pueda solucionar Un bate de bello Claro que si Fijaos aquí Lo que hemos hecho Necesito algo de vida Buah Le he reventado la cabeza Buah Vale Iremos a hacer la misión secundaria Esa que nos ha salido De todas formas Dejadme que busque Primero un poquito de comida Algo que me Otra Tenemos otra Vale Esta es una Y tenemos aquí Un poquito de cerveza Vale Bueno pues ahora ya si Esto Maíz y tal Bueno vamos a ver Esto Tenemos dos misiones Que es Investiga la azotea De la armería Y investiga Bite De bull Lógicamente Lo más cercano Que tenemos Es esta Con lo cual Vamos a A equiparla Vale Ese coche en verde Es un taller Vale Voy a ir a este taller De aquí Chicos Porque probablemente En este taller Podíamos hacer cualquier vehículo No se que leche Será No me hagáis mucho caso Voy a marcarle Por supuesto Voy a cogerme Mi cochuco guapo Aquí está La verdad que el juego Es bastante espectacular En el tema de Ah fijaos Tenemos aquí un Un tema de ¿Cómo se llamaba? De prueba de estas Eh chicos Y si es de matar Sinceramente Mola Vamos a ver Hombre Bueno Vamos a ver Un poquito así De orden Me encanta Tío Oh No, 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 no ¿Pero qué es esto? Necesito una ducha Yo creo No me jodas Que le he jodido Ya tío Oh, oh, oh Corre, corre, corre Mierda Bueno Vamos a ir al taller ese Vamos a limpiar Un poquito esto Vale Bueno, hombre Vamos a ir al taller Chicos Que es donde he puesto Ahí la marca verde Que está a 170 metros Incluso podemos ir en coche Y vamos más rápido Venga Bueno Pues ahí tenemos El talleruco Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Pues no lo sé Debe ser Igual limpiarlo Chicos Para conseguir Que sea seguro A ver A ver A ver Pues Digo yo Que sea eso Buah Bueno Ojo aquí Que me están viniendo Muchos Voy a necesitar aquí Un arma más contundente Como esta Por ejemplo Buah Esto es maravilloso Chicos Vamos a esperar A que vengan más Ojo que tengo Siete balas De esta Bueno 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 ¿Qué es esto? Mira 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 Les explota la cabeza No sé por qué Me sale ahí La marca de YB Bueno Se me están acabando Aquí las armas Chicos Y es una cosa Que me puede empezar A preocupar Jope Jope Vamos a ver ¿Cómo libero yo ahora Esto tío? Bombona de propano Motor de motocicleta Granada Escopeta Vamos a cogerla Café Vale Hostia Fuera hombre ¿Qué ha pasado? Hostia tío Nivel 9 Alcanzado Perfecto Más puntos De atributos Buah Pero no consigo Liberar esto ¿Eh? ¿Qué es eso? Tío Madre mía La que ha armado ahí Joder Si no libero ya esto tío Bueno chicos Pues no tengo más Si esto ya no lo he conseguido Liberar Pues ya no lo entiendo Tengo aquí dos Vamos a ver si les mato Voy a quitar ya esta marca Porque esta ya no tiene sentido Pues ya me diréis Cómo se hace esto chicos Porque no lo sé Taladro Vale No sé qué Necesito armas Inmediatamente ¿Eh? ¿Puedo abrir aquí? No Si algunos sabéis chicos Cómo liberar estas cosas Me lo decís Porque ya Fijaos He vaciado El taller entero Los afueras y todo Y no se libera Granada Pues oye Ya que no tenemos otra cosa Vamos a coger una granaduca Y además la vamos a tirar allí Y ya es que bien nos lo vamos a pasar Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Esto es un poquito de café Y No sé qué es eso Seguido de ahí A mesa Vale Silla cómoda No sé qué Florero Lata de gasolina Bueno pues nada Vamos a darle aquí un poquito de candela A todo esto Allí Allí Vale Vale Lento armas eh Bote de pintura Plano Rompefiestas chicos Nuevo plano Que acabamos de conseguir ahí A ver a ver a ver Como se Un segundito Normalmente Vendrá igual aquí cerca Que necesitaríamos Máquina de limpieza Más furgoneta de fiesta Máquina de limpieza Y furgoneta de fiesta Furgoneta de fiesta Va a ser esta Y la máquina de limpieza Igual es esto Chicos Lo tenemos Oh sí Oh Bueno 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 Pues a ver Qué es lo que tenemos aquí Qué co ¿Y esto cómo se monta? ¡Bua! Chicos Vamos a limpiar las calles Siempre me habían dicho Que estas calles estaban Muy muy sucias Se me había quejado la gente Creo que es hora De darle un poquito aquí De tema Madre mía Mira todos Que tenemos allí Bueno bueno Venga a ver A ver Que hay para todos Hay para todos Venga venga hombre Limpiamos las aceras Un poquito así Eso es Si tampoco es para tanto Hombre Pasamos las aceritas ¡Miro! Oh y esto mola Oh Oh Vamos a dar la vuelta Un poquito chicos Venga Si no queda bien chicos Ya sabéis Vuelta y vuelta Y no hay nada mejor Venga vamos allá Madre mía Me encanta este juego chicos No lo puedo remediar Me encanta Pasamos un poquito así Eso es Sin molestar Eso es Vale Uy espera Dios Y me iba a meter por aquí Que perviento Que tenemos allí Ahí va Y ese edificio Bueno ahora lo Ahora echaremos un vistazo Miro 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 Vamos matando A mil ochocientos Treinta y cinco Zombies chicos No está nada mal Vale Fijaos como nos estamos acercando A la misión secundaria Vale Limpio zona Pero bueno Poco a poco Nos vamos acercando Oh que huevo Venga 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 Madre mía Hay un final trágico cerca No sé exactamente A lo que se refiere eso Lo que sí sé Es que estamos muy cerca ya Muy cerca de esa misión Pero antes de hacerla Quisiera armas Os lo digo de verdad O sea no Me planteo hacer ninguna misión Con un bate de béisbol Venga hombre Para que te levantas Buah Bueno Vamos a ver Eh Como andamos de tema de Puntos Tenemos uno más Esto Lo voy a hacer en vida Lo voy a hacer en vida Oh que cochuco ahí ¿No? ¿Le puedo coger ese coche? ¿Esto qué es? Maletín No Este coche yo creo que no se puede Sí, sí, sí Sí se puede coger este coche Bueno pues nada Habrá que cogerlo Vamos a salir Cago en Me he equivocado chicos Vaya forma de destrozar un coche Vamos a ver si salimos por aquí Nos dejan un poquito Claro que sí Hombre sí Vale Quiero un poquito de armas A ver Ah tenemos una rampa ahí Bueno pues la podemos subir Y eso Madre mía Mira todo lo que tenemos aquí Derrapando Derrapando todo eso Bueno vamos a ver Vamos a ver si subimos ya por esa rampa A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí ¿Qué he hecho? Mira Oh Madre mía chicos La que tengo armada aquí Y encima es que me va a estallar esto enseguida Tengo que salir de aquí como sea Ah fijaos hay una señal por allí Que se podría salir por aquí Vale vamos a ver si pillamos algo de Necesito armas Que son básicamente tijeras tío Había ahí una granada Pero es que la granada también Pues no Como arma tampoco la veo yo muy Vamos a ver Tengo el bate además ya bastante jorobado Y no tengo más armas chicos Luego ya será pues Un poquito a Buf A puños Y no creáis que eso me mola demasiado Y esto Otro plano Oso libertario Chicos Tenemos aquí algo eh Tenemos aquí algo Y es que juntamos El oso robot que le tenemos Y ametralladora ligera Ay que lástima No tenemos ametralladora ligera chicos Pero Vamos a cogerle por si acaso Normalmente debiera andar cerca eh Jojo Ha metadalladora ligera chicos Justo Y dinamita tío A ver Primero antes de nada Vamos a construir esto chicos Que esto tiene que estar muy 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 bien eh Jojo ¿Qué hace? O sea que le pongo en un sitio Vale 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 Pillado Bote de pintura Caja de clavos Acetileno No se que Sinceramente me extrae Que no haya por aquí Vale Nada Hay un subnormal de esos Que no haya por aquí Una casa de estas eh Piloto de estas que están aquí seguras No Pues va a tocar bajar Y no quiero bajar chicos Porque la altura es bastante Bastante grande eh ¿Puedo subir por aquí? No Bueno Más que nada por utilizar cosas de arma chicos Uff Uy chicos Dinamita Quiero utilizar algo de dinamita también No se si se encenderá automáticamente O O que A ver a ver a ver Oh si Mira 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 A ver a ver a ver Oh Jejeje Vale chicos Pues tengo que poder subir La altura es muy 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 alta Para bajar desde aquí eh Ah bueno Lo único es saltando desde aquí Seguramente pueda No Y si sigo por aquí Uff Pues voy a tener que bajar aquí Cuchillo de cocina Vamos a cogerlo también Ey 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 Esto es vino Que esto es para Probablemente para algo de vida Si Por aquí podré entrar No Pero no puedo entrar Por aquí no se puede entrar chicos Pues tengo que seguir Uff Dinamita no Que mal No se ni donde la he tirado Bueno si a tomar A tomar viento por ahí Bueno pues vamos a bajar por aquí Oh si Jejeje Los intentaremos equipar ahí con Ostras Que me le van a matar Vamos a ver si lo ponemos en funcionamiento chicos Yo creo que esto puede estar muy muy bien Esto Claro El problema que tenemos aquí Es que para acercarnos ahí Pues Es un poquito problemático eh Corre Vale Oh si Oh si Jejeje Bueno pues ahora ya si Estoy un poquito más tranquilo Que pasada chicos Ah mira Tenemos aquí un tubo de escape Vamos a cogerlo también Ey ¿El tubo de escape? Fua Y encima fijaos la experiencia que me da eh 150 Probablemente al final acabe explotando eh Porque veo hay un tema que no me gusta mucho ¿Esto que es? Adornos de jardín Vale vamos a cogerlo que se ha desviado esto un poquito Nos lo cogemos Jejeje Que guapa Que guapada tío Esto Ostras Necesito algo eh Necesito algo para salir de aquí Vale Y vamos a hacer la misión secundaria chicos Porque es que eh Me estoy Me lo estoy pasando pipa aquí Y me estoy olvidando que tenemos que hacer Jejeje Que hacer una misión secundaria Que por cierto tenemos aquí otro plano cerca Además muy cerquita eh O bueno relativamente cerquita Ahí pa Estaría ahí A ver si sigo recto y me meto A ver a ver a ver un segundito Que igual puedo Igual puedo coger ese plano eh Ya que estamos aquí Bueno Voy a pasar un poquito de todos Solamente los que se interpongan en mi camino Bloqueado Oh Que lástima Vamos a ver hombre Vamos a ver hombre Vamos a hacernos la misión secundaria Venga Vale La misión secundaria la tenemos muy cerquita De seguir la carretera Y el primer edificio de la izquierda Ostras Y aquí ahora que Que tengo que seguir a pie Chicos pues si parece Ay el cubo este Bueno el cubo este ya está En las últimas Eh Venga hombre calla Ahí va Si ya no me acordaba Que tenía aquí nuestro Amiguete Pues tú nos vas a llevar Entonces Ah igual tengo que entrar Por ahí eh Un segundito Por aquí igual se entran chicos Para hacer la misión Que es esto Mostaza Esto igual vale para Recobrarnos esa luz eh Ah no Que triste tío Esto Necesito armas chicos O sea Ahora si Ya me siento más seguro Con el perchero Ah ah Está debajo nuestro eh O no Mira todo lo que hay aquí De comida y todo eso chicos Debajo Pues será bajando por aquí Vamos a ver como se llama la misión Chicos Para más que nada Para ver si me suena peligro O no peligro Yo que sé Esto Mapas y misiones La misión que estamos haciendo Es investiga Bite the bull Simplemente nos dice eso Que es un asesor cobarde Pues en principio Igual es Igual es tema de Vale Vale Bueno ¿Qué haces aquí? Te vas a morir de frío Bueno ¿Crees que no lo sé? Que te jodan Estaba asustado ¿Qué podía hacer? Sé que la cosa pinta fea Pero el primer paso Es tranquilizarse Y luego Tranquilidad ¿Qué demonios dices? Todos moriremos Whisky Tuvería Vale ¿Y qué tengo que hacer con este ahora? Seguiremos hablando Mira Si te quedas aquí morirás Fuiste lo bastante valiente Como para hacer un salto base Así que deberías tener agallas Para enfrentarte A lo de ahí fuera ¿Con qué? ¿Solo con mis manos? Encontré algunos planos Para una especie de arma Combinada extraña Oh, qué buena No pienso con claridad No puedo ¿Qué? ¿Planos? ¿Para combinar armas? Oye Quizá pueda ayudarte Si me las dejas ¿En serio? ¿Lo harías? Necesito un cuchillo De carnicero Y una motosierra Tal vez así pueda enfrentarme A lo de ahí fuera Bueno, pues chicos Si me guarda ahora mismo Lo dejaríamos por aquí No me guarda Genial Nos pide un cuchillo carnicero Y una motosierra Eh, cuchillo carnicero Probablemente en la cocina Que hemos estado antes Hay un cuchillo carnicero Era aquí Eh, cuchillo carnicero Vamos a buscar Tiene que haber ¿Esto qué es? Cuchillo carnicero Perfecto ¿Cómo ando de Mierda? Pues voy a dejar la dinamita Lo siento mucho Vamos a coger este cuchillo carnicero Y necesitamos una motosierra Microondas y tal Pero, fuah Ahora a ver A ver dónde hay una motosierra Ahora, chicos Teóricamente Entiendo Que debiera haber algo cerca O igual viene en el mapa Estas cabezas de gato Son objetos coleccionables Aquí hay más planos, chicos Eh, motosierra, tío Vamos a ver si Vale Kepchu, costillas, hamburguesa Joder, que pintona, ¿no? Hombre, es que motosierra Como que no me lo imagino yo aquí En un... En un burger de estos Esto es la verdad Pero... Costillas Pero, chicos Tengo que buscar Porque yo creo que Tiene que haber algo aquí cerca, ¿eh? O eso quiero creer Cago en diez Tío, motosierra Pues para cortar carne, ¿no? A ver Nada, ahí voy a tener que salir Y buscar no sé dónde Una coño motosierra, chicos ¿Igual por aquí se puede salir? No Sí Sí, a ver Cerveza y tal Pero aquí un tema de motosierra Como que no Y ahí vienen zombies, además Bote de pintura No me voy de aquí ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? Anochece Chicos, esto me suena a mí Que van a ser ahora más jodidos Los supervivientes Tengan especial cuidado Al caer la noche Momento en que aumenta Su recito y fuerza A causa De una situación Va Bueno, chicos Yo creo que vamos a dejar aquí el episodio Me imagino que como no se graba así Por así Un segundito A ver si se me deja guardar Se ha guardado la partida Pues sí, chicos Vamos a dejar aquí el episodio Y nada Tendremos que continuar En el siguiente episodio Lidiando con la noche A ver si consigo la La motosierra Y madre mía Qué juego más frenético Qué guapo está este juego La verdad Así que nada Muchísimas gracias por ver el gameplay, chicos Y nada Nos veremos para el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta luego Madre mía Qué largo se me ha hecho el vídeo Madre mía Madre mía Venga, chao